Pues el que tiene posibilidades, lo tiene y el que no, pues también de dónde. Mi nombre es Santos Catarina López Arango y soy de Santa Catarina Minas. Ahorita ya este es propio, si sacamos la mitad por ciento con el gobierno y la mitad por ciento nosotros. De esas 15 socias, cada quien tiene su invernadero. Mi esposo no estaba acá, estaba en Estados Unidos. Ya pues cuando el registro ya tenía este invernadero y estaba el proyecto para iniciar el otro. Él casi no dice nada, yo le digo, si se echa a perder mi planta, pues ya ni modo porque yo la llevo pues. A las mujeres, que no tienen trabajo, pues que hagan proyectos para que salgan más adelante, pues que no estén atendidas a un hombre.